Grafite 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 ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi error? Tú me rompiste el corazón y hoy yo me muero de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi error? Tú me rompiste el corazón y hoy yo me muero de dolor. Me va a doler, me va a doler El olvidar, el olvidar Dime lo que hice pa' que tú ya no me quieras Si pudiera, te pidiera que buscaras la manera de decirme lo que quieras Y saber si tuve culpa para pedirte disculpas Ocapar mi foco a tumba y dejarnos de petesto Yo ni te molesto, olvida todo lo nuestro Las noches de sexo, pienso que te va mejor Con tu nuevo amor, tengo gran dolor en el corazón Dime las razones y te dediqué canciones Y peluches de montones fueron falsas ilusiones Las que contigo me asiva, me dejaste en agonía Ahora las noches son tan frías, ya no existen alegrías Sigo pasando los días, ya no encuentro las respuestas Y tu muerte me hipoteza, no sales de mi cabeza Ya no existe la represa, pero aquí estaré peleando Por si algún día tú regresas Si Por si algún día tú regresas Aquí estaré Es el Chris Lara Con el Capulín MC Ey ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi error? Tú me rompiste el corazón Y hoy yo me muero de dolor Sigo pensando en todas las razones que hicieron que lo nuestro se terminara No sé si fue tu culpa o la mía por no poder demostrarlo mucho Que te amaba y te amo Porque te juro todavía te extraño Aunque juntos nos hicimos mil daños Pero volvería a pasar por lo mismo con tal de volver a probar esos labios Más carnosos Ver tus ojitos hermosos Sabes no todo fue malo Hubo momentos grandiosos Estoy hundido Porque sé que nos perdimos Solo queda recordar lo que tú y yo un día vivimos Solo queda recordar lo que tú y yo un día vivimos ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi error? Tú me rompiste el corazón Y hoy yo me muero de dolor ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi error? Tú me rompiste el corazón Y hoy yo me muero de dolor Grafito 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 Grafito